El Ministerio de Medio Ambiente presentó el informe sobre sequía hidrológica del periodo que comprende de mayo a agosto de este año, el cual arrojó resultados alarmantes provocados por el fenómeno del niño. Los caudales de los ríos se han reducido entre un 20 y 60% y de manera crítica en el oriente del país con un 90%. Los pronósticos continúa este niño que ahora es un niño fuerte, si hay una anomalía superior al 1.5 grados centígrados ya es una anomalía fuerte y ahora ya estamos en 2.1. Los modelos apuntan a que esto continuará y es muy probable, 90% de probabilidades de que llegue hasta finales del 2015 y 85% de probabilidades de que llegue hasta marzo-abril del 2016. La disponibilidad de agua se empieza a palpar en diferentes zonas del país y se espera que para la próxima época seca sea influenciada por la disminución de manantiales y ríos. Y se prevé que el impacto de los recursos hídricos superficiales y subterráneos va a continuar y tender a agravarse en la próxima estación seca cuando ya el caudal de los ríos sea menor y el nivel del agua en los pozos se profundice. El escenario para lo que resta de la época seca no se muestra diferente, por lo tanto se espera un déficit de lluvia. Este panorama viene a afectar a la población salvadoreña y sobre todo la que se dedica a la agricultura. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Inmar Batres.